hace aproximadamente un año y tres meses que tengo la canon eos r6 y que se haya anunciado recientemente la eos r6 mark 2 me viene como anillo al dedo y es que obviamente la r6 va a bajar en su segmento de precio y es muy probable que se vuelva mucho más accesible de lo que ya era porque tiene prestaciones muy buenas por un precio bastante competitivo así que este vídeo me sirve tanto para valorar la eos r6 después de un año de uso como si sigue mereciendo la pena en pleno 2023 además canon ha sacado recientemente también dos modelos más de cámara la eos r8 y la eos r50 así que vamos es que mejor imposible pero para hablar de eso vamos a pasar a la cámara buena y es que qué mejor manera de empezar esta review de la eos r6 que grabarse directamente con ella en este vídeo lo que busco sobre todo es recalcar unos tres puntos positivos de esta cámara que tiene muchos más pero los tres que más me han agradado y otros tres puntos negativos ya que ninguna cámara es perfecta y está ni mucho menos lo es y la verdad no hay mejor manera que comprobarlo que trayéndonos la cámara estar en acción ya que hoy vamos a hacer una pequeña sesión de fotos pero antes de hablar si merece o no la pena la eos r6 tengo que deciros por qué me compré yo esta cámara ya que dependiendo del tipo de usuario que seáis pues todavía vale la pena todavía no perfectamente podéis trabajar con algo un poquito más básico yo obviamente me pongo en la categoría de usuario ya exigente usuario avanzado obviamente no soy un profesional al 100% pero utilizo un equipo ya bastante avanzado y que me da la opción de grabar cosas que requieren bastante exigencia así que empiezo por la eos r6 se me ha quedado corta respecto a lo que yo hago no y es que esta cámara era imposible que se me quedase corta ya que yo venía de un equipo muy principiante para vídeo bueno pero principiante que podía grabar un 4k a 30 frames bastante limitado con mucho running shooter y que se calentaba mucho así que saltar a esto fue un salto definitivamente a mucho 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 mejor ya que esta cámara graba 4k a mayor frecuencia de fps a 60 si es verdad que con un pequeño recorte pero que apenas se nota y aparte de todo eso a 30 fotogramas es completamente estable no se calienta y es espectacular como estáis viendo ahora mismo así que partiendo del hecho de que esta cámara a mí me ha dejado satisfecho respecto a mis necesidades a la hora de grabar vídeo vamos a ver qué cosas me han gustado más qué cosas me han gustado menos pero obviamente no es una cámara barata no es una cámara de principiantes es una cámara que si te la compras es para utilizarla de una forma ya casi profesional así que estamos hablando un poco de si en el segmento de productos que tiene ahora canon en las eos r realmente sigue mereciendo la pena esta o si no tener en cuenta la eos r6 mark 2 o incluso las r8 y r50 así que en lugar de seguir hablando y explicando dos cosas vamos directamente a hacer la sesión de fotos además hoy es una sesión bastante guay porque traemos una cara nueva al canal y hoy estamos aquí con lucía hola vamos a hacer fotos con ella contactamos hace ya un tiempo por instagram llevamos bastante tiempo para quedar así que hoy es el día y como veis vamos a aprovechar toda la zona nueva de la zona de business área de las cuatro torres para crear contenido con ella quieres presentarte dejar tu instagram pues nada me llamo lucia encantada de conocer a todos y mi instagram es lucio 8 lo dejaré por aquí para que lo veáis y la sigáis ya que tiene un trabajo bastante bastante guay por eso estamos con ella ya que vamos a ver sin duda lo que más me gusta de esta cámara es su rendimiento en vídeo el enfoque es bastante rápido la calidad de imagen es espectacular y al final conseguimos planos muy muy buenos así que el primer aspecto positivo de esta cámara es su grabación en vídeo y para la gente que se cuestiona ya que esta cámara tuvo polémica al principio de que se calentaba mucho grabando no hay ningún problema esta cámara puede grabar un 4k estable a 30 y 60 sin ningún tipo de calentamiento si es verdad que estos clips han sido bastante cortos pero vamos estado en bodas eventos grabando minutos y minutos y no se calienta nada así que punto positivo para esta cámara como ya he comentado en múltiples ocasiones la estabilización también es algo que me encanta de esta cámara ya que consigues unos planos súper estabilizados sin necesidad de jimbal pero bueno cuando dice el vídeo sobre cómo grabar cámara lenta ya pues digamos que destaque mucho de esta cámara así que no hablaré tampoco mucho y sobre eso como te vas notando muy bien bien nerviosa hay que se muere cuidado estamos ahora en esta parte que como veis es espectacular aparte lo tenemos todo para nosotros bastante bastante solo y vamos a aprovechar para jugar con estas líneas y toda esta parte ¡Suscríbete al canal! Y como veis apreciado en vídeo esta cámara es que es maravillosa. Puedes grabar incluso a 10 bits, algo que es exclusivo de muy pocas cámaras y aquí lo tienes en un segmento de precio bastante accesible. Para que os hagáis una idea, ni la propia Sony A7III, esa cámara tan famosa y que todo el mundo ama, tiene la opción de grabar a esa calidad. Si es verdad que no le sacáis luego tanto partido si es para subir a YouTube, pero para algún trabajo la verdad que se agradece muchísimo. Y sí, el primer aspecto que más me gusta de esta cámara es el apartado de vídeo, que aparte es el principal motivo por el que me la compré. El segundo apartado por el que me encanta esta cámara es su rendimiento en foto. Sé que es muy evidente, sé que ibas a pensar, yo que sé, algún detalle específico, pero es que eso es lo que define esta cámara, que es un híbrido perfecto entre foto y vídeo. Y es que esta cámara es un ejemplar muy bueno en cuanto a foto, ya que enfoca muy rápido, tiene una resolución que es más que suficiente, tiene 20 megapíxeles, no 24, y eso nos ayuda a que las imágenes luego tengan mucho menos ruido cuando subimos ISO. Así que no os asustéis, 20 megapíxeles son más que suficientes para esta cámara y la verdad que funciona muy bien. Si es que ya lo estás viendo, color, enfoque, todo en foto queda increíble. Literalmente estamos volviendo a subir para volver a bajar y repetir las fotos. La gente que nos esté viendo tiene que estar flipando. Pero van a quedar buenas fotos. Eso siempre. La cámara aparte tiene una ráfaga súper rápida, no recuerdo exactamente cuánto era, lo dejaré por aquí en pantalla, así que para fotografía de acción es más que suficiente y una cámara muy potente. Por tanto, en foto esta cámara también es espectacular. ¿Quién me está llamando? Me he llamado todo el rato un número de Valladolid súper raro. Creo que me quieren vender algo. Y es que he hecho, obviamente, de una forma un poco más apresurada los puntos positivos, ya que quería que vieseis in situ la calidad de esta cámara, aunque es la que he estado usando durante los últimos meses, que al final vale para todo. He grabado absolutamente todo lo de hoy, quitando algunos planos que he grabado con la Bupro, con esto de aquí, vlog, y un contenido en foto que es muy, muy profesional, con un enfoque súper rápido y una calidad de imagen que es espectacular. O sea, no me hace falta nada más en cuanto a foto, por ejemplo. Pero que para mí sea una cámara tan redonda no quiere decir que sea perfecta, ya que hay cosas malas de esta cámara en las que sí me quiero detener un poco más, ya que digamos que es rizar el rizo en cuanto, si me tengo que quejar de algo, que sea de esto. Así que para hablar de las cosas negativas vais a tener que esperar a que os lo cuente en mi habitación, en mi cuarto, ya que se me había olvidado que tenía esta chica aquí y hay que acabar la sesión de fotos. Y ese ha sido el vídeo, ¿por qué te está enfocando a ti y no a mí? Y la cámara, o sea, que sí, que ella es más guapa, pero enfocando a mí que soy el que está haciendo el vídeo. El caso es que ya hemos acabado la sesión, como veis han quedado fotos increíbles, aparte Lucía es una chica encantadora, tiene muchísimo, muchísimo talento, era la primera vez que trabajábamos y parecía que llevásemos mucho más tiempo haciendo fotos, así que estoy muy encantado, muy agradecido. ¿Quieres decir algo a los fans? Encantada también. No, todo muy bien, muy cómodo, han quedado sitios chulos, y es un sitio que nadie se va a esperar donde estamos, ¿no? No, nadie, nadie sabe donde estamos. Así que os dejaré ahora con mi yo del futuro, para que os explique un poquito las cosas que no me gustan tanto de esta cámara, porque sé que quejarse en la vida, vamos a hacerlo, que para eso es gratis. Ya sé que dije que iba a hablar de esto en mi habitación tranquilamente, pero es que sinceramente no he tenido tiempo, he estado sin parar, he estado grabando más cosas, y también que para lo que tenía que decir tampoco hacía falta sentarme y hablar dos minutos de seguido, porque de verdad que es la mejor cámara que he tenido desde que estoy haciendo foto y vídeo. Así que las cosas negativas que voy a decir sobre esta cámara son más por quejarme de algo, porque realmente ya lo visteis en el vídeo, es una cámara que funciona realmente bien en todas las situaciones, en foto, en vídeo, en baja luz, con mucha luz, y yendo a las cosas malas, realmente solo he podido encontrar dos, una de ellas es la distribución de los botones en todos los sentidos, y es que para eso sí que es horrible esta cámara. Y es que estaréis viendo en pantalla que los botones, tanto de grabación de vídeo, como de conmutar entre modos, son realmente incómodos. De hecho, me ha pasado bastante que he estado con la cámara, le he dado al botón de grabar, que es enano, es minúsculo, pienso que le he dado, realmente no, hago toda la toma y luego me doy cuenta que no he grabado nada. Y es algo que reconozco que no me ha pasado una o dos veces, sino varias. Lo que he hecho para solucionar eso es básicamente mapear uno de los botones que están un poquito más accesibles, que son un poquito más grandes, y que su recorrido es más cómodo. Así que eso lo tengo solucionado, pero sí es verdad que, por ejemplo, los nuevos modelos, R6 Mark II, R50 creo, y también R8, sí tienen un botón grande dedicado a eso. O mismamente también lo tiene mi ZV-10, lo cual es súper cómodo porque aparte todo el recuadro se ilumina y sabes perfectamente cuándo estás grabando y cuándo no. Siguiendo con el tema diales, también el modo de grabación de vídeo está en el propio dial de modos, lo cual es bastante incómodo, ya que si quieres conmutar entre los modos de foto y vídeo, vas a tener que estar constantemente moviendo la ruletita y se puede hacer bastante tedioso y bastante incómodo. Algún día me van a tener que dar un premio por optimizar tiempo, porque hago de todo en minutos. Así que tengo 30 segundos para acabar de explicaros esto antes de entrar a trabajar. Este detalle es algo que me da un poco de rabia no tener en esta cámara, ya que sí lo tenía en la Nikon D750, la cual era una cámara que no estaba nada pensada para vídeo. Así que, bueno, obviamente me gustaría que fuese un botón un poco más visible, que de hecho lo han corregido en las nuevas versiones, pero bueno, también te digo que todos los problemas de la cámara sean esos. Y el segundo aspecto que no me gusta tanto de la cámara, pero bueno, también voy a lo mismo, es algo que al final es un detalle, no estoy muy acostumbrado a los visores electrónicos y el de esta cámara no me parece especialmente bueno. De un momento a otro se ha puesto a llover una barbaridad, y como veis, aprovechando cada segundo para contaros cosas. Como os iba diciendo, el visor electrónico no es algo que me encante de las cámaras sin espejo, de hecho, lo odio bastante, aunque bueno, a la hora de hacer fotos me he acostumbrado a ver bastante por el Live View. Por tanto, no es un problema muy grave, pero sí es verdad que, habiendo venido del mundo reflex, se me ha hecho muy raro el ver esa imagen digital en el visor, que algunos serán espectaculares, pero por lo menos yo los que he tenido me parecen horribles. Y en cuanto al tema de la grabación, pues bueno, que tengas un botón dedicado más, digamos, accesible, pues sí, es cómodo, pero tampoco me parece algo decisivo para decidirte o pagar mil euros más por una cámara. Por lo que tengo entendido, los nuevos modelos obviamente también mejoran el sistema de enfoque, es mucho mejor, mucho más rápido. También he leído por ahí que hay gente que se queja de que la R6 en algún momento tiene un poquito de respiración, de foco, que no es del todo preciso, pero la verdad yo no he tenido ese problema y bueno, vosotros sois al final testigos de que todo el contenido que he grabado siempre ha tenido un enfoque bastante correcto y bastante clavado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo raro, ya que lo he grabado en varios días. He grabado una explicación yendo a trabajar y volviendo de trabajar, pero bueno, es lo que nos da el tiempo. Dejadme en caja de comentarios qué os ha parecido, qué opináis, si creéis que la R6 ya está prácticamente desfasada o que aún tiene muchísima vida en el mercado. Poco más por mi parte, ya tengo grabados además varios vídeos, por lo tanto va a haber semana tras semana, vídeo garantizado, así que no vamos a fallar.